¿Qué tal? Bienvenidos, el gusto de recibirlos. Comenzamos esta nueva semana de tareas informativas, lunes 17 de abril de este 2023. Una jornada un tanto especial, feriado laborable, pero igualmente se nota ya un menor movimiento en este comienzo de semana. Y mucha información, por cierto, para compartir durante 60 minutos con ustedes. Marcelo, bienvenido. Un gusto recibirte. Un placer de saludarte en este comienzo de semana. También hay que tener en cuenta el servicio de Ounius, que está... Funcionando. ...se parece más a un fin de semana, ¿no? Sí, con los horarios de los sábados. Exactamente. Habrá algún reforzamiento de alguna línea, pero en general va a ser los horarios del día sábado. Sí, sí. Prácticamente un fin de semana largo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mucho deporte el fin de semana, mucho fútbol ni hablar, el comienzo de la actividad de la Liga Salteña de Fútbol, a nivel de la B, de las elecciones de ascenso, la B, la C. Pero también un gran partido, de alguna manera, preparando ya lo que puede ser el año para estas dos instituciones. Hablamos de Salto Nuevo, hablamos de Ceibal, que la verdad convocaron un montón de gente allí en una amistosa, una copa en disputa, pero un montón de gente en el Araujo, y por suerte se habló de fútbol, más allá del resultado final del partido y la definición. Pero la verdad, una gran fiesta que se vivió allí en el Araujo, entre Ceibal y Salto Nuevo, vamos a estar hablando justamente de eso. Muy bien. Y repasamos también los títulos que vamos a... ...en minutos. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Sin novedades, se llevó a cabo el operativo de rastrillaje en búsqueda del joven Gonzalo Barbosa Cisnández. Más de 200 personas participaron, pero no se obtuvieron resultados positivos. Vientos de cambio. Es un nuevo sector dentro del partido colorado que tiene a su frente al dirigente Guzmán Acosta y Lara. Se busca que este espacio sea un ala progresista, algo que le está faltando al partido actualmente. Se recupera. El menor que fuera diagnosticado con chikungunya, el primer caso detectado a nivel país, evoluciona favorablemente. Se mantienen las recomendaciones del Ministerio de Salud de tener una vigilancia epidemiológica a síntomas que puedan tener aquellas personas que recientemente viajaron al exterior. Deportes. Retornó el fútbol salteño con la disputa de la primera fecha en las divisionales C y B. Salto Uruguay, por primera vez en el ascenso, ganó 2 a 0 a Palomar. En el amistoso clásico de los barrios en el Araujo, Salto Nuevo se quedó con la Copa en disputa al derrotar por penales a Saibal, 4 a 3. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bueno, y tal cual se había ya coordinado previamente y a través de un trabajo que se realizó con diferentes instituciones y muchos voluntarios, incluso equipos de voluntarios que se prestaron para este rastrillaje. Se cumplió en la mañana de ayer la búsqueda o por lo menos algún elemento que pudiera darse con el paradero de Gonzalo Barbosa Cisnández. Hace cuatro meses que desapareció, se hizo este rastrillaje, pero no hubieron novedades. No arrojó novedades el operativo de búsqueda que se implementó en la mañana de ayer para localizar el paradero del joven Gonzalo Barbosa, quien desapareció hace ya unos cuatro meses. Él mismo estuvo centrado en la zona de Rodó y Trillo. Unas 200 personas, entre funcionarios policiales, militares, de Inau y grupos de voluntarios que se sumaron a esta actividad recorrieron la zona con la finalidad de encontrar rastros de su paradero. Gonzalo, recordamos, tiene 23 años, salió de Paisandú en el mes de noviembre donde estaba alojado en el hogar Alas Multicolores y se dirigía hacia una localidad del interior de Salto a 40 kilómetros de nuestra ciudad donde se reencontraría con su familia, pero nunca llegó a destino. Fue una jornada movilizante, así calificó la misma una allegada a la familia de Gonzalo, la señora María Luisa Nogueira. Desde Interpol se le informó que hay algunas líneas de investigación que se van a seguir profundizando. Bien, fue una jornada movilizante, muy movilizante. La devolución que nos dieron es que surgen alguna línea de investigación que Interpol iba a seguir, algún dato de algún vecino, pero sobre todas las cosas, visibilizar la situación, visibilizar la situación de las personas ausentes, Luis, y el compromiso de la sociedad fue realmente emocionante ver gente caminando para todos lados, buscando toda la sociedad comprometida en la búsqueda de Gonzalo. Y bueno, que hay cosas que hay que arreglar, que mejorar, pero seguimos buscando a Gonzalo. son sentimientos muy ambivalentes porque cabía la posibilidad que encontráramos el peor desenlace y ahí las puntas que surgen, digo, las líneas de investigación que surgen podrían darnos la esperanza de que Gonzalo anda por esa zona o que ha estado por esa zona y eso nos llena de una esperanza linda. Bueno, va a seguir buscando a Gonzalo. Muy bien, las investigaciones están a cargo de la jefatura y también hay un grupo de Interpol que llegó a Salto para coordinar previamente todo lo que fue este rastrillaje cumplido en la jornada de ayer. Veremos qué novedades surgen en los próximos días. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos al ámbito político. Vientos de Cambio es un sector conformado dentro del partido colorado que busca la renovación del partido y también pretende ser un poco el ala progresista de esa fuerza política. Con nuevos cambios, nuevos bríos, el dirigente Guzmán Acosta y Lara es quien está al frente de este sector que, bueno, está recorriendo el país. Lara es director nacional de telecomunicaciones, estuvo por aquí por Salto y conversamos con él. Y yo creo que le proponemos la renovación que tanto los colorados estaban necesitando y esperando y un nuevo grupo que nos autodefinimos sin etiquetas, un grupo abierto, un grupo en donde participa gente de distintos sectores políticos, se integró por algunos expallistas, pero también se conformó por gente de Ciudadanos, gente de la Lista 15 y colorados independientes que no encontraban un espacio en donde sentirse representados. A raíz de eso empezamos a trabajar, recorrimos parte del país, trabajamos en las elecciones juveniles donde tuvimos una muy buena votación, acá en Salto fue muy importante la votación realizada por distintos grupos que acompañaban a Agustín Radesca, Pablo Pernas que lo apadrinó y Merino Pacheco que también estuvo trabajando y bueno, ahí es que realmente Viento de Cambio ha tenido una muy buena representación a nivel de jóvenes en todo el país teniendo más de 3.000 votos lo cual nos constituyó en una fuerza política importante de renovación del partido y bueno, nosotros lo que buscamos ser ser los nuevos progresistas del Uruguay. Yo creo que hay mucha gente dentro del Frente Amplio que hoy no se siente representada. El Frente Amplio pasó a ser un grupo político sindical más que ese grupo heterogéneo que era el antiguo Frente Amplio y hubo un Frente Amplio que se quedó, se radicalizó y se quedó sin propuestas. El Frente Amplio de los Derechos, el Frente Amplio Conciliador, el Frente Amplio Plural quedó hoy en este Frente Amplio que está presidido por el presidente del sindicato del PICENETE anteriormente y que hoy tiene una propuesta obviamente yo diría antigua. Nosotros lo que buscamos es obviamente ser un grupo que represente a toda esa gente que hoy no se siente representada en distintos partidos políticos y que además buscamos representar a esa clase media que ha sido bastante castigada en estos últimos años esa clase media que ha sido no empoderada. Nosotros buscamos una clase media fuerte, empoderada y es hacia lo que buscamos apuntar. ¿Y es un ala progresista que le faltaba al partido? Totalmente porque el partido colorado desde el 2005 en adelante se ha derechizado. Todos sabemos que las candidaturas anteriores especialmente la de Bordabarria con el 2005 en adelante lo que ha es derechizado al partido y el partido no jugaba ni por el centro ni por la izquierda. Bueno, nosotros buscamos ser un aporte más al partido competir sanamente y por eso estamos recorriendo el país y hablando con la gente para darle una opción más. O sea, en el partido colorado hay centro y hay centro izquierda tranquilamente y más que hablar de centro y centro izquierda nosotros queremos ser los progresistas del futuro. Con respecto a la coalición que actualmente está dirigiendo los destinos del país la coalición de gobierno indicó que como toda coalición hay que hacer algunos ajustes pero es la forma en que se puede seguir adelante y se puede trabajar por los grandes temas del país. Con respecto a este y otros temas esto nos decía Guzmán Acosta y Lara. Como todas las coaliciones políticas tienen obviamente tienen sus altibajos. Sabemos que se fue construyendo una nueva coalición republicana a la cual no estábamos acostumbrados pero todos los que decían y auguraban de que no íbamos a pasar el primer año miren donde estamos y obviamente estamos haciendo reformas importantes y obviamente ante esas reformas importantes algunos marcan sus perfiles pero la coalición va a seguir manteniéndose va a seguir unida va a seguir teniendo sus distintas ópticas pero por sobre todas las cosas la coalición tiene que continuar y ese es el proyecto que tiene que estar por arriba de cualquier ambición personal de cualquier partido de cualquier perfilismo la gente busca un cambio y ese cambio lo estamos construyendo con esta coalición republicana liderada por la calle pero que nosotros esperamos en el futuro poder liderarla el partido colorado o sea porque el partido colorado no puede en el futuro tener una mayor incidencia y si se renueva si crece si propone si empieza a liderar nuevamente el partido colorado los cambios o sea cuando el partido colorado empezó a hablar solamente del pasado y no del futuro fue cuando nos quedamos y bueno estamos para eso para renovar y hablar del futuro bien usted va a ser ya es precandidato suponiendo que llegue a ser candidato dentro del partido que tema puntualmente entiende que hay que priorizar en un próximo periodo ¿sabes cuál es el tema fundamental que me preocupa? es el tema del trabajo el tema del trabajo de generar nuevas oportunidades como se están generando pero intensificarlas relacionadas a la tecnología porque creo que la tecnología ha impactado fuertemente esta revolución tecnológica y digital en todos los sectores de la sociedad y en forma horizontal a todos los sectores y creo que eso ha empoderado a la gente y le va a dar más libertad nosotros creemos que muchos trabajos se van a perder pero muchos nuevos se van a reconvertir y ese es el gran desafío reconvertir a la gente y hacerla más libre y darle la oportunidad que la gente se genere su propio trabajo es una visión totalmente distinta de pensar de que el Estado vamos a llevar gente a que trabaje en el Estado o que la gente dependa de un empleo público o depende de algo puntual la gente se empieza y se va a ir gestionando cada vez más como una microempresa el 97% de la economía uruguaya son pequeñas empresas y bueno vamos a apostar a modernizarlas a incluirlas digitalmente a terminar con la brecha digital a sacar burocracia porque hoy la burocracia la podemos sacar mediante los elementos digitales que permiten obviamente hacer que los trámites sean mucho más ágiles vamos a trabajar activamente para que esas empresas se puedan registrar en línea y que también mediante una aplicación se puedan también cerrar en línea y que tengamos acercar a la sociedad en esa integración y en esa nueva revolución tecnológica que está ahí al alcance de la mano Muy bien vamos a ir a otros temas y en este caso se consolidan trabajos en caminería rural en zonas no municipalizadas del interior del departamento se viene trabajando en esos temas Álvaro Gómez como director de descentralización daba los detalles En la jornada de hoy nos encontramos recorriendo los trabajos de caminería rural la planificación que realizamos a principio de año junto a la dirección de obra Hoy nos encontramos y pudimos ver los trabajos que se realizaron ya en la zona de paso del parque del Daimán nosotros puntualizamos que en este medio semestre íbamos a enfocalizarnos en las zonas no municipalizadas estuvimos en la zona de paso del parque del Daimán próximo a la escuela de cuchilla del Daimán donde se viene haciendo el trabajo de limpieza de faja y recarga en toda la zona También destacar que ese equipo que es el equipo número 2 se va a estar trasladando por alrededor de 20 días a la zona del Pueblo Celeste donde ahí tenemos algún inconveniente de la caballería rural así nos hacían saber desde la Intendencia de Salto como así también el ómnibus que traslada a los estudiantes les vamos a dar prioridad a esa zona y ese equipo el martes próximo se va a estar instalando la zona detrás del Pueblo Celeste para poder así trabajar en un tramo alrededor de 40 o 50 kilómetros donde vamos a poder mejorar toda esa zona así poder llegar hasta la zona de Puntas de Valentín y el segundo equipo que es este que tenemos aquí en la zona de Campo de Todos que hace un tiempo entró en la ruta Llorens hoy ya viene ingresó al pueblo de Campo de Todos y estamos haciendo la caminería interna un buen trabajo un trabajo de repaso un trabajo de limpieza de fajas como así también de alcantarillas en las desembocaduras de los arroyos este equipo va a seguir va a continuar trabajando en la zona de tropezón y paso de tropiezo para luego así trasladarse a la zona de Pueblo Celeste y nuevamente la cuadrilla que nos mandamos de emergencia va a poder seguir por la zona de Cerros de Veras y Paso de las Piedras trabajo coordinado un trabajo donde los tiempos también en la caminería rural no son los de los productores nosotros tenemos un trabajo extenso son 5.800 kilómetros de caminería rural que tenemos que atender pero en base al trabajo que planificamos junto a los alcaldes a la compra de maquinaria hoy nos da la posibilidad de trabajar y hacer trabajos que duren y perduren en el tiempo así que pedirle un poquito de paciencia a la gente a los productores esta intendencia está trabajando fuertemente en mejorar la calidad de vida pero por sobre todas las cosas trabajar en caminería rural que es donde pasa la educación pasa la producción y la salud antes de la pausa recordarles que el juez el sábado perdón sábado 22 de abril a las 4 de la tarde en Artigas 1230 casi Plaza Artigas sin base Alfredo Berreta tiene un remate sobresaliente mobiliario de primera para todos los ambientes muebles que muy pocas veces salen a la venta presencial y virtual por remotes.com.ui hay que registrarse y comenzar a ofertar desde donde se esté la exhibición estará abierta el jueves a partir de las 9 de la mañana por informe 099 7388 89 es el teléfono del rematador Alfredo Berreta pausa primera de esta edición comienza mañana la campaña de vacunación antigripal en el país les damos los detalles en un ratito desde hace tiempo con la vida que llevamos lograr abstraerse y conectarse con lo que nos rodea es difícil los mensajes los grupitos las redes estamos más ocupados en mostrar los lugares a los que vamos que en fascinarnos con los colores escuchar los sonidos o sentir el viento casi que podríamos decir que hoy el verdadero arte es volver a aprender a disfrutar turismo el arte de pasarla bien este otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo el Instituto Oftalmológico Doctor Álvarez te invita a cuidar tu salud visual con la mejor atención personalizada y todo el conocimiento de nuestros profesionales en la sede ubicada en Concordia Entre Ríos con más de 10 años de trayectoria nuestra caridad de servicio hace que seamos referentes en la región realizamos oftalmología general estudios de alta complejidad y cirugías con la más avanzada tecnología Instituto Oftalmológico conocimiento que evoluciona Con las ofertas del Itznor Hogar nos vamos de camping Gazebo Autoarmable ARIE a solo 127 dólares Carpa ARIE Iglu con avance para 4 o 5 personas a solo 81 dólares Bicicleta Machio Sunnyman Cuadro de aluminio y llantas de aluminio negro a solo 309 dólares Litznor Hogar para viajar vivir y disfrutar ¿Necesitas efectivo? Mis amigos de Service Alto te ofrecen los mejores planes y además tenés acceso a todos los servicios y promos mientras pagás el préstamo ¿Qué más querés? Pedilo ahora en ServiceAlto.com o en nuestras redes no te arriesgues elegí confiar ServiceAlto 30 años de historias salteñas 101.5 Siglo 21 FM Les decíamos campaña de vacunación antigripal se pone en marcha en todo el país este martes 18 de abril La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el martes 18 de abril con 700.000 dosis El objetivo del Ministerio de Salud Pública es prevenir la gripe estacional y los cuadros graves de influenza sobre todo en las poblaciones de riesgo Salud Pública incluye dentro de los grupos de riesgo a embarazadas portadores de enfermedades crónicas personal de la salud mayores de 65 años personas privadas de libertad personas de centros de larga estadía residenciales refugios servicios esenciales y personal con exposición de alto riesgo a aves La vacunación se extenderá hasta mediados de agosto y estará disponible de forma gratuita en vacunatorios públicos y privados de todo el país así como en vacunatorios móviles La inmunización será sin agenda previa y de forma escalonada priorizando los grupos de riesgo La etapa 1 será del 18 al 24 de abril para mayores de 65 años residentes y trabajadores de residenciales embarazadas y puérperas hasta los 6 meses reclusos usuarios de refugios del Mides trabajadores de la salud de servicios esenciales y trabajadores avícolas La etapa 2 irá del martes 25 de abril al martes 2 de mayo allí se suman los niños de 6 meses a 5 años y niños adolescentes y adultos con comorbilidades La etapa número 3 será a partir del miércoles 3 de mayo donde se extiende a la población en general El Ministerio de Salud aclara que en mayores de 12 años la vacuna contra la gripe puede ser suministrada en simultáneo con la del COVID-19 u otras vacunas del certificado esquema de vacunación En el caso de niños de 5 a 11 años se mantiene la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de vacunas de esperar 14 días entre la vacuna del COVID-19 y la de la gripe En la Junta Departamental la pasada semana hubo una sesión extraordinaria en donde se declaró de interés departamental los actos de celebración de los 150 años del Liceo número 1 Instituto Politécnico Osimani y Llerena Diego Fernández como director regional de secundaria y el profesor Héctor Ferreira hacían uso de la palabra en la ocasión Muchas gracias en nombre de la Dirección General de Educación Secundaria es para nosotros un honor en este recinto que representa la democracia de salto que se ha declarado de interés departamental en los 150 años del Instituto Politécnico Osimani y Llerena es para nosotros un honor para toda la comunidad educativa del Liceo departamental para todos los que hemos vivido la docencia para todos los alumnos actuales exalumnos docentes y exdocentes de esta casa de estudios que representa la historia de la educación en el Uruguay por eso para nosotros en nombre de la Dirección General de Educación Secundaria queremos hacer sentir nuestro agradecimiento por este acto tan señero tan importante para la educación de salto pero también para la educación nacional para nosotros es un alto honor y una inmensa alegría poder compartir esta instancia coincidiendo un 100% con lo que acaba de expresar el señor inspector nada mejor que en este recinto que representa lo mejor de la tradición democrática y republicana del Uruguay poder estar de alguna manera compenetrándonos en la conmemoración de algo tan importante de un aniversario tan importante como el sesquicentenario de la fundación del Liceo Departamental de Salto para un país como el Uruguay de relativa joven existencia 150 años es una cifra muy relevante pero más allá del número más allá de las 15 décadas lo que importa es el contenido el Liceo Departamental nace un primero de noviembre de 1873 al impulso de un presbítero español y luego dos de sus docentes Osimani y Llerena son quienes toman a su cargo de alguna manera las riendas de ese emprendimiento a partir de 1874 en 1912 no vamos a ser pesados con datos históricos pero es imprescindible alguna mención a partir de 1912 hace más de un siglo es declarado Liceo Departamental desde 1888 funcionó en el antiguo local que hoy es sede del Liceo Nº 5 calle Brasilio Osimani un edificio que fue construido por el constructor Invernisi y desde 1971 en la sede que todos le conocemos en calle Artigas algunos otros aspectos de la historia de este Liceo que está cumpliendo sus 150 años los aportó allí en la Junta Departamental el profesor Ferreira Son muchas las reflexiones que se podrían hacer se podrían compartir a raíz de estar viviendo una etapa tan importante pero a nosotros nos toca muy de cerca porque no solo tenemos el honor de ser ex alumnos de este Liceo sino de que nos encuentre esta fecha en ejercicio de la docencia en sus aulas aulas de las cuales a lo largo de este siglo y medio transcurrieron se formaron y luego se convirtieron en grandes contribuyentes de la sociedad salteña y de la sociedad uruguaya en general en diversos ámbitos de la cultura el deporte el arte la política Horacio Quiroga Marosa Di Giorgio Heriberto Prati Felicia Noviera Baltasar Brum los arquitectos Invernizzi y Barbieri y tantos otros nombres que quizá podamos ser muy injustos por querer nombrarlos a todos algunos siempre se nos va a escapar pero son algunos nada más de los nombres célebres de las personalidades que incluyeron en el desarrollo del país no solo el departamento y que contribuyeron con este primer mojón desde primero de noviembre de 1873 a que Salto hoy tenga el rol y el estatus de centro académico en el interior del país Salto hoy es reconocido más allá de sus múltiples atractivos y virtudes como un centro académico de referencia nacional y en un país que históricamente ha sido centralista si dejamos de lado lo que es la oferta educativa de la capital en todo el resto del territorio nacional creo que no encontramos una potencia de oferta de formación a nivel terciario profesional como la que tiene nuestro departamento y eso tiene que ser un motivo de orgullo para todos nosotros y el mojón inicial el mojón inicial fue la fundación de esta institución que hoy estamos conmemorando para nosotros es imposible no emocionarnos cuando compartimos estas reflexiones que al verbalizarlas toman mucho más sentido e intensidad que cuanto meramente las pensamos porque somos exalumnos docentes padres orgullosos de exalumnos y compañeros de generación de cientos de personas que al igual que nosotros el primer día que pisamos las escalinatas del hall del liceo y pol como le decimos nosotros como lo conocemos nosotros hicimos nuestras las palabras de Juan Sorrilla de San Martín que están grabadas en una placa en una de sus paredes y que son la recepción a todo aquel que pisa el edificio vivir se debe la vida de tal suerte que viva que de la muerte bien señores llega la pausa pero antes hacemos el adelanto del segmento deportivo por cierto vamos a repasar todo lo sucedido el fin de semana a propósito de dar resultados mucha gente muy buen marco público en el fútbol el sábado ya por la tarde con los partidos de la C lo que significó bueno ayer la primera fecha también el partido de la B comenzó el femenino y la gran fiesta que se vivió en la muy bien así que hay mucho material hacemos la pausa y volvemos con los partidos ¡Gracias por ver el video! Y el 099-963-464. Taxi Express, la mejor manera de trasladarte en salto. Un Castro con todas las letras tiene la C de cerámicas, la T de todo para tu casa y la B de baño, con las mejores ofertas. Como tu próximo baño completo especial a 399 dólares o este juego del Osa Blanco a 169 dólares. Un Castro con todas las letras tiene todo para hacer tu casa realidad. Encontrá lo que buscás en los 28 locales de Castro de todo el país por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces, Castro? Desde hace tiempo, con la vida que llevamos, lograr abstraerse y conectarse con lo que nos rodea es difícil. Los mensajes, los grupitos, las redes. Estamos más ocupados en mostrar los lugares a los que vamos que en fascinarnos con los colores, escuchar los sonidos o sentir el viento. Casi que podríamos decir que hoy, el verdadero arte es volver a aprender a disfrutar. Turismo, el arte de pasarla bien. Este otoño salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. De repente desperté, quédate esta noche, quítate el dinero. 101.5, siglo XXI FM. Bien, señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Mucho público el fin de semana en los diferentes escenarios a propósito del inicio de los campeonatos de la Liga Salteña. En este caso, en el ascenso, en la primera división al 6 y también en la primera división al B. Además, el inicio de la jornada de ayer del fútbol femenino. Muchos goles a propósito este fin de semana. Y el próximo, además, por si fuera poco, comienza el torneo de clubes en materia de la OFI. Actividad para Arsenal, para Ceibal, para Ferrocarril y para el conjunto de universitarios. No se utilizó el estadio de Dickinson este fin de semana a propósito. Que según también indicaron las autoridades de la Liga, se lo iba a preservar para los partidos justamente que van a disputar estos equipos en materia de la Copa de Clubes. Hay que ver si se puede conformar allí una ola jornada entre Ceibal y Arsenal por la Divisional B y Universitario con Ferrocarril en la Divisional A. Hay que ver también qué fija en cuanto a lo que es la actividad de la televisión. Si en este caso puede fijar la actividad entre Ferrocarril y Universitario, que es uno de los partidos más atractivos que tiene justamente el inicio de la Divisional A de Clubes para el próximo fin de semana. Mucho para seguramente dialogar en la semana en materia de fútbol. Pero vamos a repasar a propósito de la cartelera de fútbol de fin de semana y comenzamos con los resultados que se dieron el pasado sábado, en lo que fue la primera fecha a nivel de la primera Divisional C, con muchos goles. La goleada de Almagro, el equipo del hospital, los guapos allí. Una goleada 5 a 0 ante Globito. El conjunto de Huracán, la victoria de La Pasarela. Florida le ganó 4 a 0 a Quinta Avenida 33. Cerro se impuso a Barcelona por 3 goles contra 0. Un ajustado triunfo por parte de Deportivo Artigas. 1 a 0 finalmente ante el elenco de Lazareto. Se mataron a goles. Peñaroli pasó el bote y finalmente igualaron 3 a 3. Y la victoria de Esportivo rodó ante el debutante de la Liga Salteña Club de Pesca. 3 a 2 finalmente la victoria del conjunto blanqui amarillo. Con esto las posiciones de la primera fecha. Almagro, Florida, Cerro, Deportivo Artigas y el conjunto de Esportivo rodó 3 unidades. Peñarol y el conjunto de Paso el bote con 1. No suman puntos al cabo de la primera fecha. Huracán, Club de Pesca, Lazareto, Barcelona y Quinta Avenida 33. Un montón de goles a nivel de la primera divisional 6. Por suerte además mucha gente palpitando en los distintos escenarios lo que fue esta primera fecha justamente de la menor divisional de ascenso. Y también se jugó la primera fecha a nivel de la primera divisional B. Aquí compartimos los resultados Salto Uruguay por primera vez jugando en el ascenso de la institución de 118 años que por primera vez entonces compite a este nivel. Le ganó a Palomar por dos goles contra cero. Fénix y Progreso igualaron 0 a 0 el triunfo del Lobo del Cien Manzanas. Libertad que le ganó a Albion por tres goles contra cero. La victoria de Chaná, el equipo que en los 100 años quiere estar en primera división. Bueno, 4 a 0 sobre el conjunto de San Eugenio. El empate a 1 entre Tigre y el conjunto de Parque Solari. La victoria del conjunto del Dos Naciones Indú que le ganó a Santa Rosa por la mínima un gol contra cero. Con estos resultados la tabla de posiciones a propósito de disputada la primera fecha. Lo tiene al conjunto de Salto Uruguay, Libertad, Chaná e Indú con tres unidades. El conjunto de Fénix, Progreso, Tigre y el elenco de Parque Solari con una unidad. Con los empates no sumaron puntos en el cierre de la primera fecha. Santa Rosa, Albion, Palomar y el conjunto de San Eugenio. Mucha actividad, mucho fútbol. A propósito de la primera división A del B y Jazz al Truguay. Bueno, una primera victoria justamente marcando su aspiración seguramente a volver a la máxima categoría de nuestro fútbol. Y también comenzó el fútbol femenino en la jornada de ayer, torneo que reúne a nueve equipos. Tuvo jornada libre el conjunto de Cebal que a pesar de tener jornada libre, bueno, participó de lo que fue ese encuentro allí en el Araujo. En la jornada de ayer entre el Salto Nuevo y Cebal, previo justamente, disputó el equipo que dirige técnicamente al Freo. Vieron unos partidos amistosos en materia de... Universitario que le ganó a Sudamérica. El equipo del Instituto Nacional de Rehabilitación 2 a 1, la victoria ajustada de los Rojos de la U. Salto Uruguay que le ganó a Nacional por cuatro goles contra cero. Chanay Peñarol que igualaron 1 a 1. Y Ferrocarril que le ganó al conjunto de Deportivo Artigas por cuatro goles contra dos. Libre tuvo el equipo de Ceibal en esta primera fecha entonces a nivel del fútbol femenino. Vamos a repasar ahora imágenes de la gran convocatoria de público que reunió ayer ese clásico de los barrios. El más importante que tiene el fútbol salteño, clásico de barrios. No clásico de fútbol salteño porque en ese caso lo es Ferrocarril Salto Uruguay. Pero mucha gente se dio cita en el agujo en la jornada de ayer para ver finalmente lo que fue el empate 0 a 0 en los 90 entre Ceibal y Salto Nuevo. Ceibal que ya el próximo fin de semana tiene inicio de Copa UFI. En tanto que en los penales fue más efectivo el conjunto de Salto Nuevo y terminó ganando por cuatro goles contra este. Ceibal presentó a Johnny Fleitas en el arco. Enzo Suárez, Eldar de Freitas, Franco González, Nicolás Cáceres, Agustín Suárez, Ezequiel Martínez, Facundo Moreira, el zurdo Nico Fagundes, Fabio Rondán y Brian Rodríguez. Allí la multitud, la doce que acompaña al conjunto de Ceibal. En tanto el equipo Lolo Aguirre que ayer presentó al Nicolás Panelli, Facundo Texis, Enzo González, Ítalo Machado, Gonzalo Silva, Malcom Jiménez, Agustín Brites, Emanuel Fraga, José González, Dalton Bueno y Renzo Rolfo. El conjunto de Salto Nuevo que se presentó ayer en el Araujo. Estuvo allí la copa celebrando la copa que en ese caso estaba en disputa por parte de Casa de Deportes. Allí lo vemos a Rafael Susa Pintos, el coordinador de deportes de la Intendencia, entregando trofeo a José González. En la jornada de ayer, una fiesta bárbara se vio allí en el Araujo. Y mucha expectativa seguramente para el conjunto de Ceibal de cara a lo que será el debut de la copa de la Divisional B de la Ofi el próximo fin de semana cuando está enfrentando al conjunto de Arsenal, el equipo que dirige nada más y nada menos que Jorge Novoa, recientemente subcampeón de la Copa de Clubes del Interior y que, bueno, tiene jugadores de primera línea entre ellos, ni hablar a la presencia del Toti Vargas y también de Paulo Tavares, dos jugadores de selección. Hay una previa seguramente con mucha expectativa para lo que serán los partidos por Copa Ofi que reúnen en este caso los cuatro equipos salteños divididos en dos divisionales. También hay que repasar lo que sucedió allí en el complejo Villa España, el campeonato salteño a nivel del fútbol inclusivo. Una gran fiesta vivieron los chiquilines allí, toda esta movida organizada por la gente de Esportivo Rodó, que lo tiene al frente, mejor dicho, a Perros Coni, con toda esa linda movida, además con presencia de autoridades a nivel nacional, como fue la de José Lesbringa, quien es, bueno, director o uno de los directores que justamente tiene la Secretaría Nacional, también vinculado a lo que es el deporte comunitario. Se reunieron Ceibal, Salto Uruguay, Salto Fútbol Club, Hogar Flavia, Hogar Millán, Esportivo Rodó. Bueno, una linda jornada que se pudo compartir allí en las instalaciones del complejo Villa España, precioso, por supuesto, con un montón de canchas allí, la disponibilidad del servicio, la amplitud por parte de, bueno, de Milton Avernas también colaborando con los chiquilines y que estuvo el pasado viernes allí. En el complejo se entregaron trofeos, se entregaron medallas, distinciones, bueno, también Canalucho le tocó entregar un trofeo en esa linda jornada, que reunió además a los papás y los chiquilines, obviamente, mucha gente que se dio cita en el complejo Villa España a propósito de este torneo salteño y que seguramente ya vendrán otros para los chiquilines que disfrutan de lo que es la actividad del fútbol en este caso y con lindos goles, hay que decirlo también, por parte de los chiquilines que se dieron cita, este, por ejemplo, del amigo Martín Cabrera que se daba, el jugador de Salto Fútbol Club en el partido antesportivo Rodó, lindos partidos de fútbol, pero sobre todo la actividad que se ha generado, en este caso del fútbol inclusivo, por parte de Rodó, en definitiva, y la convocatoria y algunos proyectos que por allí aparecen en el horizonte, intenciones están, por lo menos después de lo que fue la presencia de Racing de Argentina, de la selección de Perú, aquí en nuestro medio, que jugaron allí en el polideportivo de ferrocarril, bueno, se proyecta la posibilidad de poder realizar, por decir, una Copa América, una Copa Libertadores de América a nivel de fútbol inclusivo, una idea que se está gestando de alguna manera y, por supuesto, que se buscarán apoyos para poder concretarla, para poder realizarla en definitiva, pero es otro pasito más y un lindo trabajo que se está haciendo por parte de la gente de Esportivo Rodó para poder traer esta actividad y, bueno, el centro allí de Villa España puede ser una de las posibilidades para reunir justamente este torneo, allí los chiquilines con la medalla, con los trofeos, los chiquilines del Hogar Flavia, del Centro Uruguay, Deportivo Rodó, todos los que se dieron en cita en definitiva del Hogar Millán, la verdad, una linda jornada que se compartió el pasado viernes allí, con transmisión en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 5 de Cable Edición Salto, los chiquilines festejando cada uno de los trofeos, acá no se trata de ganadores y perdedores, es simplemente disfrutar también de un lindo encuentro con estos chiquilines, que además se van conociendo cada vez más y, bueno, logran compartir de otro lado también seguramente cada una de las jornadas con una pelotita como excusa en definitiva, pero es una linda manera también de conocerse, de compartir entre mucha gente, allí lo vemos a José Luis Bringa justamente de la Secretaría Nacional de Deportes entregando uno de los trofeos, en este caso la gente de Rodó, que ha marcado un camino en todo esto y que por suerte ha encontrado, bueno, apoyo de mucha gente en definitiva, de familias, de amigos, de vecinos que se reúnen en cada uno de los encuentros para ver a los chiquilines nada más y nada menos que jugando al fútbol. Esto sucedió el pasado viernes por la noche allí en el complejo Villa España. También hay que decir que el fin de semana participaron salteños a nivel del básquetbol 3x3, esta disciplina olímpica, no habían logrado una clasificación final para la disputa de la Copa de Oro, pero fueron invitados por parte de la Secretaría Nacional a jugar la Copa de Plata y finalmente los salteños se quedaron con esa copa, con un equipo integrado por Sebastián Méndez, por Valentino Campos, Juan Carbones y Lautaro Ferreira, el equipo que fue dirigido por el profe Martín Rodríguez, allí está la camiseta roja de la S en Punta del Este, muy cerquita allí de la Playa de los Dedos, donde se disputó toda esta actividad, allí el reconocimiento para los salteños, la actividad a nivel de Copa de Oro la ganó un equipo de Rivera, Utah de Rivera finalmente, estuvieron también los anduceros cerquita allí de ganar la posibilidad de la Copa Oro, pero finalmente los riberenses se alzaron con la principal actividad y los salteños en este caso con la Copa de Plata, toda esta actividad, una actividad de 3x3, un deporte que pasó a ser olímpico y reúne un montón de chiquilines, sobre todo de amigos, que a veces no comparten el mismo equipo, pero que se reúnen para distancias como estas y que se disputan jornadas departamentales, regionales, la posibilidad de jugar a nivel nacional, internacional y por así también la chance que está abierta y que se presenta siempre de llegar a un juego olímpico, algo más lejano, pero las posibilidades en definitiva están y el básquetbol 3x3 que la verdad sigue creciendo y mucho a nivel país con todo el impulso que le da la Secretaría Nacional de Deportes. Bien señores, por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Visión. ¡Gracias! 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 Con las ofertas del Itznor Hogar, nos vamos de camping. ¡Gracias! 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 101.5 Siglo XXI FM Un Castro con todas las letras tiene la C de cerámicas La T de todo para tu casa Y la H de hidromasajes para disfrutar Como el panel de hidromasaje en aluminio negro a 269 dólares O el conjunto de mueble de baño con bacha y botiquín a 179 dólares Un Castro con todas las letras tiene todo para hacer tu casa realidad Encontrá lo que buscás en los 28 locales de Castro de todo el país Por el 0800-8308 o en castro.com.uy Te lo enviamos a tu casa ¿Cómo haces Castro? Taxi Express, la mejor manera de trasladarte en salto Choferes responsables, seguro total del pasajero Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Puntualidad las 24 horas Búscanos en la parada de Uruguay I33 O comunicate al 4732-5246 O al 4732-2447 Y a los celulares 092-248-004 Y al 099-963-464 Taxi Express La mejor manera de trasladarte en salto Nueva receta Nuevo sabor La calidad de siempre From Fruiter Fénix From Fruiter Fénix ¿Cuál es el mejor Fénix El verdadero arte es volver a aprender a disfrutar Turismo, el arte de pasarla bien Este otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo Seguimos con la información Y en este caso La crónica policial 12 personas resultaron heridas de arma blanca Este fin de semana En dos hechos distintos Aquí los detalles Algunos hechos destacados De la crónica policial Del fin de semana El primer hecho tiene que ver Con una persona herida de arma blanca Concretamente sobre la hora 3 y 30 del domingo Arribó a la emergencia del hospital Para su asistencia Un masculino menor de edad Lesionado El mismo lo hizo acompañado de su madre El médico de guardia le diagnosticó Corte de arma blanca Pasando a radiografía Personal perteneciente al pado Consultó a la madre del menor Quien hizo saber que su hijo Concurrió a un cumpleaños En la zona de Barrio Artigas Y al arribar de vuelta A su domicilio Nota que presentaba heridas En la zona del pecho Solicitando a un vecino Que se lo traslade A un centro asistencial Agregando que realizará La denuncia correspondiente Al respecto Un segundo caso similar Ocurrió también ayer domingo Pero sobre la hora 6 y 40 Cuando arribó a la emergencia Del hospital para su asistencia Un hombre lesionado El mismo estaba acompañado De su madre El diagnóstico fue Corte de arma blanca En zona abdominal No reviste peligrosidad Pasando a bloque quirúrgico Según la madre El hecho se suscitó En el barrio Seibal Desconociendo Quien sería Él o los autores Agregando que Al momento No realizará Denuncia al respecto Pero una vez Que se recupere Procederá A efectuarla Como corresponde En ambos casos Viene trabajando Personal De la dirección De investigaciones Bien señores Recordamos que Alfredo Berreta Rematará El sábado 22 de abril A las 4 de la tarde En Artigas 1230 Casi Plaza Artigas Sin base Un remate Sobresaliente En este caso Mobiliario de primera Para todos los ambientes Se destacan juegos de comedor De dormitorio De una y dos plazas Juegos de sala De patio en mimbre Escritorios en roble Únicos Bibliotecas Mesas antiguas Sillones y petit muebles La exhibición Estará abierta A partir del jueves A las 9 de la mañana Allí en Artigas 1230 Casi Plaza Artigas 099 73 88 89 Es el teléfono Del rematador Alfredo Berreta Para tener Por supuesto Más detalles Tiempo ahora De actualizar La información económica Recordá que Desde el Brow Nunca te solicitaremos Información personal O confidencial Por correo Teléfono O redes sociales Para saber más Ingresá en Asistencia.brow.com.uy Vamos a la pizarra Del Banco República Que indica que El dólar a la compra Está en 37 pesos con 70 Y a la venta 40 pesos con 30 centésimos El peso argentino 5 centésimos Y 35 centésimos El real 7 pesos con 79 A la compra 9 pesos con 59 A la venta Mientras que El euro cotiza A la compra 40 pesos con 46 centésimos Y a la venta 45 pesos con 60 centésimos Recordá que Desde el Brow Nunca te solicitaremos Información personal O confidencial Por correo Teléfono O redes sociales Para saber más Ingresá en Asistencia.brow.com.uy Bueno, para hoy Una máxima de 24 grados Es lo que anticipa Inumet Está cubierto Hasta ahora Algo nuboso Períodos de nuboso Es lo que dice El Instituto Uruguayo De meteorología Para este lunes Lunes feriado Martes La mínima será de 9 La máxima de 23 Nuboso Períodos de cubierto Puede haber alguna Precipitación aislada Miércoles Igual 8 la mínima 21 la máxima Durante todo el día Algo nuboso Con períodos de claro Es lo que está Anticipando Inumet Para esta zona Del país Bueno, clima Entre frío En las primeras horas Y fresco El resto del día Gracias por habernos Acompañado Nos reencontramos Con la información En nuestra próxima edición Que pasen ustedes Muy bien